Dando cuenta que, pues, dos tractocamiones, dos pesadas unidades, ingresan aquí sobre la calle Venustiano Carranza, prácticamente en el centro del municipio, donde, pues, está prohibido la circulación. De aquí, de Protección Civil. Bueno, aquí estamos viendo que están, ya atendiendo a esta persona, son dos personas de acceso masculino. Normalmente, el vehículo taxi se pasa el alto, y, bueno, esto es lo que provoca este impacto contra este vehículo de... ...de... ...evento que vamos a tener donde estamos contra los aceleros de Montero. Va a ser un evento a beneficio del DIF. Nuevo León, en donde se registra un accidente vial sobre la avenida Capital Alonso de León. Ya en el lugar se encuentran los elementos de Protección Civil, los dragones, así mismo los... ...sobre la carretera nacional, a la altura del kilómetro 242, en el municipio de Santiago, Nuevo León. El lugar donde ya hace unos momentos se acaba de registrar este accidente vial entre un vehículo compacto y, pues, un vehículo, pues, de carga pesada. Pues, ahorita se acaba de registrar un accidente tipo volcadura de un tratocamión que cargaba doble caja pesada y ahora mismo los elementos de Protección Civil está eliminando los riesgos para evitar algún trachotipo de accidente. Partiendo de la premisa que este ingreso no lo habíamos presupuestado, yo creo que platicaré con el gobernador para que autoricen no le veo ningún problema. Yo creo que... ... 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 acudir aquí al sitio y efectivamente se encuentra esta unidad de carga pesada como usted lo puede observar en las imágenes que se impacta contra la lateral de este puente a desnivel. En el de Nuevo León en donde se registra este accidente en el retorno mejor conocido como el retorno del Seven. Ya en el lugar se encuentran los elementos de protección civil retratando el área para poder evitar algunos accidentes. Al parecer no hay personas lesionadas, solo es un pequeño golpe de estos vehículos.